¿Qué es la Universidad de Atur? Creo que un sindicato que apuesta a la formación política de su dirigente es un sindicato que se garantiza en el futuro la representación, que se garantiza el ir por el camino correcto. Con gran satisfacción estamos viviendo la construcción de algo que veníamos pensando desde Atur, desde hace rato, que tiene que ver con la formación de cada uno de los compañeros, de cada una de las compañeras. En esta movilización, a algunos le llaman recambio generacional, nosotros más bien le llamamos una construcción colectiva que se tiene que dar con el conjunto de los compañeros. Es una satisfacción inmensa que el conjunto de los compañeros de la Comisión Coordinadora de Juventud Sindical haya organizado las jornadas, se haya preocupado, las haya armado y que hoy se estén viviendo de esta manera. No, la verdad estamos muy contentos con la actividad que se está desarrollando, la verdad que es muy participativa y en esto es importante generar espacio de discusión, que los compañeros se organicen, que convoquen al resto de los jóvenes para poder discutir la centralidad de la política sindical, gremial, que podamos discutir sobre cuestiones vinculadas con género, sobre cuestiones vinculadas con la formación, de qué manera participar. Me parece que es súper importante y que esto incrementa el crecimiento de esta organización sindical que tiene una historia de lucha muy importante. Bueno, creo que es clave el rol de los jóvenes en la política en general. Hacia dentro de la universidad en particular sabemos que es un sector muy dinámico, que tiene un tiempo determinado, que participa dentro de la universidad y después, bueno, si no pasa a ser docente o no docente, seguramente sigue participando como graduado. La postura que nuestra federación tiene y que nosotros acompañamos totalmente es el fortalecimiento de los cuadros juveniles, porque entendemos que la única forma de sostenimiento de las organizaciones es la formación permanente de cuadros que permitan no solo la movilidad en ese momento, en el presente, sino que además nos aseguran la continuidad de la organización con las mismas convicciones, con las mismas fortalezas, con las mismas ganas de crecer que estamos viviendo en este momento. Es importante que los compañeros tengan la distancia de una, en este caso de una diplomatura universitaria en formación sindical, pero sobre todo estas distancias de formación en cada una de las bases que permita a los compañeros y a las compañeras discutir, generar ámbitos de discusión y de reflexión y de debate, de intercambio, que les permita tener una formación integral para poder desarrollar su tarea sindical en el corto o mediano plazo. Nosotros somos conscientes, estamos convencidos que una universidad para ser realmente democrática tiene que ir en ese camino, en el camino del co-gobierno, incluso cuatripartito e igualitario.